Parados, donde pueden, en los arcenes, en los cambios de sentido, son tantos que no todos caben en las áreas de servicio. Como veis, sin un servicio, sin una gasolinera que nos echa de por ahí, también, hombre, es que somos muchos, ¿no? Es que hay cientos de camiones en Vera, hay otros cientos en Zumbilla, o sea, moverse puede hacer kilómetros, kilómetros en balde. Así que circular hoy por la N-121A, dirección Francia, supone encontrarnos esto, cientos de camiones estacionados, llevan así horas. Pues yo llevo desde las siete y media de la mañana. Casi once horas. La frontera con Francia está cerrada desde anoche debido a la huelga de transportistas en el país galo. Vengo de Peralta y tendría que ir a Nantes, pero ya ves tú que no se puede, ¿no? Y en la redonda ha sido, ¿cuál es su destino, no? ¿A dónde va? ¿A Francia? No, pues tiene que ir en dirección Pamplona. Tengo que llegar a Inglaterra, hoy te da un problema muy gorda. Los transportistas franceses protestan por la subida del precio del combustible. Claro que apoyamos, porque es una cosa que es buena bienvenida para todos, o sea, porque lo que ellos piden nosotros también utilizamos. Así que el precio aquí en España tampoco es muy económico. Pero mientras tanto, esos paros les afectan aquí y mucho laboralmente. Perdemos el tiempo que estamos aquí parados. Yo soy autónomo, pues no gano dinero, o sea, está claro. Eso perjudicará al transportista, a mi jefe, a mí mismo también, porque estoy aquí en la carretera tirado. Y también personalmente. Por eso matan la espera como pueden. Pues mira, charlando, charlando, contando historias y qué. A ver, mirando el Google Map, porque, hombre, lo ponen, ¿sabes? Lo ponen en rojo y no se puede, pues bueno. Con la esperanza de que pronto puedan volver a arrancar el motor. Pues esta es la imagen en Arre. Hace unos instantes, de momento, van a tener que seguir esperando los transportistas porque se espera que la frontera siga cerrada hasta mañana. Todas las zonas de aparcamiento para camiones en la Nacional 121A están repletas. Así que a esta hora, Policía Foral ya no permite el acceso de vehículos pesados a partir de Arre. Están siendo desviados hasta la ciudad del transporte para que permanezcan allí estacionados hasta que se pueda volver a circular.